Sí, empezó. Bueno, mamá, mirá. Ahí empiezo. ¿Al revés, en revés? ¿Empezás al revés? ¡No! ¡No es al revés! A ver cómo se lee. Está acá. ¿Cómo se lee ese libro? A ver qué libro es. Mostrame. Muy bien. Gravity Falls. ¿Te gusta? Sí, es el libro de Gravity Falls y hace tres episodios. Muy bien. Porque tiene cien páginas. ¡Wow! Tiene cien páginas. ¿Vas a leer todas esas páginas? Sí. A ver, léeme una. A ver qué dice. Dale. No se lee así, ¿eh? ¡Le estás leyendo! ¿Con la patita lo lees? ¡Le estás leyendo! ¿Con esa patita lo lees? ¿Con esa patita? ¡Tal churro! ¡Tal churro! ¡Santi! ¡No es loco! ¿Se le va a caer? Cuidado, me va a tirar la cara. Bueno, ¿vamos a leer o va a hacer equilibrio? ¿Y si viene la araña? ¡Ay! ¡Ay! Dale, dale, Gord. ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Dale! ¡Láte el recuerdo! ¡Muy! ¡Amor! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!